Sí, ya estamos de regreso aquí en La Caminera, están escuchando EXA y bueno, estamos en nuestra sección de los especialistas, personas increíbles con trabajos extraordinarios. ¿Cómo es vivir del deporte siempre con una disciplina, con una rutina y estar súper apegado a él? Pues está con nosotros Tony González. Bravo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias por este espacio, increíble. Oye, cuéntanos, ¿cómo es vivir del deporte? No, vivir del deporte está bien loco, es pues estar en la disciplina, es estar constantemente dando lo mejor de ti, entregando resultados dependiendo de tus compañeros, de tu equipo técnico, la verdad está bien cool. A ver, porque si te hiciéramos esta pregunta en Nueva Zelanda, dirías, pues sí, o sea, está padrísimo y puedo vivir del deporte porque me alcanza perfecto, pero aquí en México ¿es posible vivir solamente el deporte? O sea, independientemente de los patrocinadores que se acerquen y dejando a un lado como campañas digitales, o sea, exclusivamente del deporte. Hablando del deporte sin patrocinios ni nada digital. Sí. Ok, creo que hay pocos deportes de los que se podría vivir tal cual como con el sueldo base de deportista, o tendrías que ser un deportista de muy alto rendimiento y depender 100% del gobierno y de las becas que te otorgan. O sea, prácticamente estamos hablando de un futbolista, un béisbolista, un basquetbolista, o un boxeador, igual y podría ser un tenista, y por ahí debe de haber algún otro deporte que se me está escapando, que son deportes pagados, y pues todos los demás son los que están como en alto rendimiento en el comité, en la CONADE y en el CENAR. Ok. Oye, también, bueno, eres basquetbolista, eres nadador, eres surfista, eres creador de contenido, porque te vemos ahí en tus redes sociales creando mucho, muy activo ahí en las redes sociales, este, y del básquetbol me gustaría preguntarte, ¿qué opinas que actualmente pues está como creciendo mucho el tema del básquetbol en nuestro país, no? No. Y eso está bien chido. Está increíble, justo ahorita hay dos mexicanos que se están postulando para entrar el siguiente año a la NBA, la verdad siento que el fanatismo en México está creciendo muchísimo, cada vez hay más ligas, cada vez hay más apoyo, hay más difusión. Acaba de llegar hace dos años el equipo de la G League aquí a la Ciudad de México, el equipo de capitanes, entonces creo que lo han acogido muy, muy, muy bien, cada vez hay más personas en los partidos, entonces la verdad eso me encanta a mí. Y aparte ahí les va un dato, porque pensaríamos que predomina el fútbol en nuestro país o que el boxeo, pero ya ha dicho por la SEP, hay más canchas de básquetbol en la República que de fútbol, entonces eso ayudaría también a fomentar en las escuelas, porque finalmente Estados Unidos nos lleva a ventaja, ¿por qué? Porque tiene como la antesala de la NBA y tiene colegial, ¿no? Sí, y es un nivel muy grande y se juega básquetbol en todos lados, tú vas a cualquier parque en Estados Unidos y hay un nivel de baloncesto altísimo, o sea poder competir contra los chavos que están jugando, hablemos de aquí en México, que los encontrarías en el bosque de Chapultepec, en alguna cancha, pues allá estás hablando de jugadores que podrían jugar profesional en cualquier otro país. Claro, órale. Por ejemplo, alguien que aspire a ser jugador profesional de básquetbol, ¿dónde se tendría que ir a parar así como para hacer un casting? Exacto, como para medirse con los grandes. ¿Como pero que ya está grande o que es un niño que le gustaría poder llegar a jugar pro? Oye, no. Ay, mírate, me la volteo. Digamos que ya tiene ahí algunos trucos esta persona hipotética y quiere llegar a pararse el cuello con ustedes. Ya unos 20 años. Sí, ándale, ándale. Ok, yo creo, los equipos profesionales hacen como unos tryouts abiertos al público donde tú te puedes inscribir, pones tu nombre, obviamente tienes que mandar como algunos videos para que vean que tienes algunas habilidades o cualidades para poder competir, y tú vas, te presentas, haces las pruebas físicas, a veces pruebas como técnicas tácticas con los entrenadores, con los coaches asistentes, y dependiendo de ellos cómo vean tu desempeño, es si te ofrecen un contrato o si te dicen, bueno, muchas gracias, sigue mejorando y nos vemos en un futuro. Oye, y hay calidad del mexicano basquetbolista para poder entrar de alguna manera a la NBA, bueno, está este Juan Toscano, que es un excelente basquetbolista, pero tú consideras, estando ahí metido en el básquetbol nacional, que si hay nivel para competirles a los americanos? Yo creo que ha crecido muchísimo el nivel en los últimos años, estamos hablando que Estados Unidos es la potencia más grande a nivel mundial, pero cada vez hay más chavos mexicanos que están yéndose a jugar a universidades en Estados Unidos, que se están yendo a Europa a buscar oportunidades por allá, entonces yo creo, justo el siguiente mes México va a estar compitiendo en la FIBA, en el mundial de baloncesto, que yo creo que vamos a hacer un gran papel ahí, entonces yo creo que conforme van pasando los años, cada vez tenemos más posibilidades de meter más mexicanos a la NBA. Ahora yo con mi uno setenta y ocho de estatura, nada, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, sí, tengo uno setenta, estoy bien chaparrito, no, es que la inflación, sí, exacto, cada año sube, más, menos impuestos, exacto, exacto, este, ¿crees que tengo posibilidades? Pues es más complicado, tienes que tener más habilidades, tienes que tener un mejor tiro, más recursos técnicos, tácticos, pero creo que no hay imposibles, hay chavos que han llegado inclusive muchísimo más chaparritos, entonces creo que no hay imposibles, solo si tendrías que trabajar muchísimo más. ¿Cuál sería una estatura promedio que ya implique una oportunidad, digamos, para el básquetbol? Pues obviamente estamos hablando de que si mides dos metros tienes muchísimas más recursos y tienes más potencial para desarrollar, pero yo creo que arriba de uno ochenta y cinco, uno noventa es una estatura perfecta para poder ser un buen básquetbolista. ¿Tú de qué posición juegas? Yo de uno o dos, que sería movedor o ala tirador. Ok, oye, y de todos los deportes, ¿qué haces? Porque también eres nadador y surfista, ¿cuál disfrutas más? ¿Y básquetbolista? Me gusta mucho el básquet porque es algo que he practicado desde muy chico, me gusta mucho estar en contacto con mis amigos, pasar el balón, jugar en equipo, es algo que realmente me encanta. ¿Con qué equipo estás ahorita? Ahorita solo me junto con mis amigos, exalumnos y amigos que juegan profesional, como armar retitas entre nosotros y en una liga de señores aquí en la Ciudad de México, como para volver a retomar esto. ¿De señores sí han de tener treinta? Sí, ha de ser. Seguro yo soy diez años más grande que sus señales. Y ya nos dirán, aguas con el don. No, fuerte, no, no se vale, trayones. No se vale trayones. Oye, este, y a nivel, digamos, amateur también está bueno, ¿no? Me imagino que el nivel también está muy divertido. Sí, se pone muy divertido, aparte de toda la comunidad basquetbolista es a toda madre. Y del surf también, también le das al surf porque tu hermana también es muy buena surfista. Y justo el surf me encanta porque es algo que hago con mis dos hermanas, con mi hermana Ana Laura de 25 años, que ahorita va a estar representando a México en los Juegos Centroamericanos y en el Mundial en El Salvador. Y mi otra hermanita que es campeona nacional de 15 años, entonces creo que es algo que nos une muchísimo. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. Ok. ¡Qué padre familia de deportistas! ¿Y les inculcaron el deporte desde chiquitos sus papás o cómo fue? Desde chiquititos. Sí. ¿Porque sus papás lo practicaban? ¿Qué hacían? Cuéntame. Está bien loco porque mis papás no practicaban el deporte, pero justo el entorno donde nosotros crecimos era algo complicado. Vivimos en un poquitísimo pueblito de Michoacán, entonces justo ellos dijeron, como sabes qué, no queremos que entren en malos pasos, queremos que es una buena alternativa meternos al deporte y de ahí se cuenta la historia sola. Ay, yo soy de Michoacán, ¿de qué pueblito era? De La Piedad. ¿Qué? ¿What? Creo que mis papás no hicieron lo correcto conmigo y no me alejaron de los vicios. ¿Es que eres de La Piedad? La Piedad es el ombligo del mundo. Tony, tenemos algo que decirte. ¿Eh? Tania Rincón. Es de La Piedad, Michoacán. Sí. Toma eso. Está padrísimo. Sí, pues sí, es que sí hay mucho vicio. O sea, la verdad, en una ciudad tan pequeña como que lo único que tienes alcance es como tomar, como dar la vuelta con tus amigos y tomar. Ok, ok. Juntarte en casa de alguien y tomar. O sea, si no hay como mucha opción de entretenimiento. Fue lo mejor que pudieron haber hecho a tus papás. Sí, yo les agradezco mucho. Sí. Tú también ya tienes alto rendimiento en otros rubros, ¿no? Vamos a tomar algo de música. Ay, no sé, te voy a sumándome a ver qué me salva. Este, ¿no tomas tú? No. Nada. No puedes combinarlo con los deportes que practicas. Una, de repente, agarrar una fiestita ahí dura con after de dos días tachas. No sé, pues, ¿cómo se va a poder, no? No, de dos días no. Creo que igual y en una cena o algo así, mucho más tranquilo, si lo hago. O sea, ¿te has puesto una buena peda o no? Sí, que dices, no manches, ya. Pues creo que alguna vez en mi vida debe haber por ahí alguna anécdota.